Hola, gracias, gracias. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por los aplausos. Bueno, primero quiero contarles quién soy yo. Mi nombre es Walter Ruizzo, soy doctor en psicología. Me he especializado en terapia cognitiva, que es una línea dentro de la psicología que estudia la mente como el software humano. Además de eso, escribo libros, soy docente, vivo a caballo entre Latinoamérica y España. Nací en Nápoles, soy napolitano de alma. He escrito libros de divulgación, libros técnicos, novelas, pero bueno, sobre todo libros técnicos y de divulgación. He escrito unos 35 libros, que han sido traducidos a 24, 25 idiomas. Eso lo que significa es que los problemas psicológicos parece que son más comunes de lo que pensamos. Yo a veces veo pacientes de Europa, una paciente de Noruega, y resulta que es muy parecida o parecido a la persona que está en Alaska. Y la que está en Alaska o el que está en Alaska es parecido al de Chile, y a su vez al de Colombia. Entonces hay problemas que son universales. La intención mía de estar en la psicología es crear estilos de vida saludables. Es decir, que la información académica, la que manejamos en los claustros universitarios, pueda llegar a la gente traducida y en un idioma tal que lo puedan aplicar a sus vidas para disminuir la probabilidad futura de que se enfermen. Crear más resistencia, menos vulnerabilidad. Y no tanto felicidad, porque si sale el tema, lo hablamos, yo no creo en la felicidad. Creo en la alegría. La felicidad es como el apego a la alegría. Después hablo de esto bien. Primero estudié ingeniería. Estudié ingeniería como cuatro años. Ingeniería electrónica. En esa época, los computadores funcionaban con una cosa que se llamaba Fortran 4. Los computadores eran como el tamaño de esta sala. Y uno tenía que meter una tarjeta perforada para que del otro lado saliera después de 20 minutos otra tarjeta. Entonces, yo me cansé de esos chips. Me hice hippie. Estudié teatro. Y andando, llegué a un lugar que se llamaba San Luis, en la Argentina. Y vi psicología y me gustó. Me gustó porque entonces yo podía cambiar esos chips por los pensamientos, por las emociones. Y después me dio por estudiar filosofía. Entonces, ahora soy formador de terapeutas, a los cuales no enloquezco, pero casi, porque mezclo psicología con filosofía. Entonces, en este momento sigo siendo docente, sigo escribiendo libros, sigo atendiendo pacientes. Y el hecho de yo estar aquí es poder transmitir esa experiencia que he recogido en casi 50, 60 mil horas de consulta. En la profesión que yo tengo, uno se levanta por la mañana y se sienta y hasta que termina está con el sufrimiento humano. Estás metido o metida con el sufrimiento humano. Al principio, los psicólogos, cuando empiezan a trabajar, se contagian. Entonces, llega un paciente, no sé, que cree que se va a morir y a ellos les da la hipocondriasis, que yo también me voy a morir. Llega el paciente triste y se ponen triste. Llega el paciente con miedo y se mueren del susto. ¿Sí? Copian. Pero después de un tiempo crea cierta resistencia. Después de 10 mil horas de consulta, una persona ya se considera experta. Bueno, ese soy yo. Me gusta cocinar. Pagaría por cocinar. También vamos a hablar, a ver si les puedo dar alguna receta después. Sobre todo la parmigiana de berenjena. Cuando voy a mi tierra, a Nápoles, todavía tengo tías que están vivas. Me sientan en la falda. Me dicen, Valterucho, cómo se velo. ¿Sí? Y yo... Y me enchufan parmigiana, me enchufan de todo. Bueno, en todo caso, me gusta la cocina, el teatro y escribir. He escrito obras de teatro, he escrito novelas, pero lo que más me gusta escribir es divulgación, como dije. Bueno, estoy a su disposición. Este rato que vamos a pasar juntos es para que conversemos. La palabra original conversar del latín es movernos juntos. Vamos a movernos juntos. Como si bailáramos. Pero la música de ustedes es distinta a la mía. Cada uno tiene su propio ritmo. El amor es cuando dos personas coinciden en el ritmo. Entonces bailan. ¿Y cuando uno baila, ¿para dónde va? Para ningún lado, ¿no es cierto? Uno baila. ¿Qué tal que uno estuviera bailando salsa y viene y uno dice ¿para dónde van ustedes? No hagas preguntas estúpidas. Estamos bailando, ¿no? Jodad, pues. No molestes. Si jodad, mala palabra me dicen y lo corto. Entonces, vamos a intercambiar ritmos, músicas. ¿De acuerdo? Estoy abierto a las preguntas que me quieren hacer. Hola, Walter. Soy Paula. Encantada. Cuando la vida te golpea varias veces, ¿qué se puede hacer para levantarse si sientes que no puedes con la vida? Es una pregunta muy importante porque ¿a quién no nos golpea? la vida muchas veces, ¿sí? Yo creo que aquí lo importante es tener claro el concepto de valentía. Yo creo que por ahí empieza todo. Es decir, me voy a ir a Aristóteles. Para Aristóteles la virtud estaba en el camino del medio. Estaban los extremos y siempre la virtud estaba en el camino del medio. En el caso de la valentía que él la consideraba una virtud, en un extremo estaba la cobardía. ¿Sí? La virtud es un valle entre dos colinas. En una colina estaba la cobardía y la cobardía implicaba miedo. Miedo implica miedo a todo. ¿Sí? El cobarde es una persona que no es capaz de actuar por miedo. El miedo lo corrompe porque empieza a negociar con cosas que no debe negociar. En el otro extremo uno piensa que están los valientes pero en el otro extremo no está el valiente, en el otro extremo está el temerario. La persona que actúa inconscientemente porque no le tiene miedo al miedo. ¿Sí? Ahí están los asesinos en serie. Ahí están los psicópatas. La valentía está en la mitad y ¿qué es la valentía? Es la capacidad de enfrentar el miedo aunque uno sienta el miedo. El héroe es una persona que aguanta cinco minutos más el miedo. Entonces, ser valiente implica enfrentar el miedo pero no sin sentirlo porque si no lo sentís no sos adaptativo. El miedo te sirve para muchas cosas. El miedo aparece en la filogénesis en la parte filogenética de la especie porque el hombre no sabía ver en la oscuridad. Entonces, con el miedo se te dilatan las pupilas. Entonces, podías ver más en la oscuridad. Se te tensan los músculos para estar más fuerte, para poder correr más rápido y escapar. El miedo está hecho para escapar. Sudas para enfriarte. ¿De acuerdo? Todo está hecho alrededor del miedo para que el miedo sirva para sobrevivir. Entonces, la valentía es el uso que le das al miedo. Entonces, cuando te golpean, las personas que tienen mucho miedo se quedan en el piso. Si las tumban, se quedan en el piso. Se van, evitan, escapan porque no son capaces de enfrentar el miedo. Fear of fear. Es miedo al miedo. Eso en psicología se llama trastorno de pánico también. Entonces, cuando la vida te golpea, tienes dos opciones. O retirarte, lamentarte o contraatacar, pararte. Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, decía que el éxito no está en alcanzar la meta necesariamente, sino en levantarte cuando te tumban. Y entonces, hay que volver a insistir. Hay que volver a insistir de tal manera que entiendas que el éxito no está en ganar, sino en disfrutar de lo que haces. Por eso, a veces, hay que entender que uno no aprende por ensayo éxito, sino por ensayo error. Y no confundir el error con el fracaso. Error es equivocarte. Tú tienes el derecho a equivocarte. Y en esa equivocación está implícita el aprendizaje que te va a llevar a hacerlo mejor o hacerlo distinto. Fracaso es que nunca más vas a poder hacerlo. Nosotros confundimos error con fracaso. Entonces, en los golpes que te da la vida, tienes que tratar de utilizar estas cosas que te voy a decir. Es lo que se conoce en psicología como la personalidad resistente. la personalidad resistente está en esas personas que son, primero, se comprometen con lo que están haciendo. Comprometerse con lo que estás haciendo es que yo me juego por esto que estoy haciendo. Es que yo lo hago en serio. Es que yo me involucro de verdad en lo que estoy haciendo. Me comprometo. Tú podrás ver que hay gente que se compromete y gente que no se compromete. Que te dice, sí, bueno, sí, bueno, pero no está metida hasta el fondo. No fluye con eso. Entonces, la gente que se compromete, la gente que siente que tiene el control interior para cambiar las cosas. Es decir, que yo soy el que escribe mi destino, yo soy el que es capaz de controlar, enfrentar esto. Es decir, yo soy capaz de generar un ambiente a mi alrededor que sea pacífico o guerrero. Yo puedo crear a mi alrededor un ambiente que sea alegre o triste. Yo soy el que tiene control sobre muchas cosas de mi vida. Si voy por la calle y llueve, te habrás dado cuenta que llueve de pronto y podés ver a un señor insultando a las nubes, ¿sí? insultando al ministro a la pobre chica que pasa por televisión el clima y le da rabia que esté lloviendo. Eso es baja tolerancia a la frustración porque escapa de mi control que llueva. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está bajo mi control? Eso es lo que tienes que pensar. Mi control es comprar un paraguas, eso está bajo mi control. Y entonces, en vez de insultar a las nubes, compro un paraguas y me lo pongo. O meterme en un lugar donde está escampado. O mojarme, porque se me da la gana mojarme. Quitarme los zapatos y andar corriendo descalzo y gritando como un loco. Pero es la actitud que yo asumo frente a las circunstancias. El atasco. Vas a ver que hay gente que está con rabia, toca la bocina y quiere que el de adelante se mueva. En un atasco que hay 5.000 personas, el tipo toca bocina, hay que ser muy estúpido. Mientras hay otro que tú lo ves que saca los pies por la ventanilla y está ahí acostado. ¿Y qué estás haciendo? Estoy durmiendo una siestecita hasta que arranque. ¿Quién va a vivir más? El que sabe que no tiene el control de que el atasco se mueva. Entonces, la clave frente a los golpes de la vida es saber qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control. Eso ya lo explicaron los estoicos, eso es filosofía pura, eso es epícteto. Lo que está bajo tu control y es vital, pues hazte matar. Pelea, lucha, porque la sabiduría está en discriminar cuándo luchar y cuándo no luchar, cuándo se justifica y cuándo no se justifica. Ese es el sabio. Ahora, si no está bajo tu control, aprende a perder. La otra cosa importante frente a los golpes es saber hasta dónde, es quitar la culpa, es no sentirte mal porque no sos capaz, no sentirte mal porque te equivocaste, quitarte la culpa. La culpa es dolo, la culpa es intención de lastimar a alguien. Si yo me levanto y te pego una trompada, tengo la culpa, pero la culpa también está asociada a nuestra cultura a la idea de que yo soy malo, a mi esencia, entonces cambiemos culpa cuando ustedes no tienen intención de lastimar a nadie. Si tienen intención de lastimar a alguien, sí son culpables, entonces sí tienen que responder frente a eso. Para eso está la justicia, ¿de acuerdo? Cámbialo por responsabilidad. Entonces, el ejemplo que yo suelo poner es que uno va en el automóvil y le pega a alguien sin darse cuenta, entonces la persona se lastimó, uno la monta al carro, la va al hospital, uno hace reparación, asume, la responsabilidad, pero yo no me voy a sentir malo, yo no me voy a sentir culpable. Entonces, la verdadera, el verdadero crecimiento postraumático y no estrés postraumático ante la adversidad es entender la intención que tuviste y lo termino con esta anécdota. me acuerdo que en el bachillerato yo estaba en un colegio industrial que era un colegio relativamente humilde, pero era el campeonato de baloncesto intercolegiado donde venían de todos los colegios y yo no sé por qué diablo nosotros que éramos de los más bajitos, los más chaparritos, como dicen en México, los más, apenas, jugábamos baloncesto, pero tampoco, llegamos a la final y esto que llegaron a la final eran de uno que se llama el colegio nacional, una cosa, todos eran gigantes, todos eran esbeltos, saltaban tres metros y entonces cuando nosotros vimos que llegamos a la final nosotros teníamos un entrenador que se llamaba Bubi, Bubi era un gringo, un norteamericano, entonces cuando ya estábamos en el vestuario íbamos a salir a la final, entonces salimos todos, yo era el capitán, entonces yo salí con la, y me devolví, le dije, Bubi, vamos a ganar, ¿verdad? Entonces Bubi me dice, no, esto es mala palabra en México, pero aquí no creo, no seas pendejo, tú no vas a ganar, tú vas a salir a jugar, vas a salir a pelear, ve a pelear y diviértete y no jodas, vete, entonces yo salí a la cancha y le empecé a decir todo, no tenemos que ganar, tenemos que divertirnos, tenemos que divertirnos, no jugamos, pero no vamos a ganar, tenemos que divertirnos, vamos a luchar, vamos a luchar, no vamos a ganar, vamos a luchar, bueno, empezamos a jugar, estábamos todos inspirados ese día, yo les juro que era increíble, yo hacía, y la bola entraba, uno que nunca metía ninguna, se paraba justo en el bíndice, y entraba, era un tipo del Chaco, tipo bajito, así quiten, no parecía que entraba, bueno, perdimos por una canasta, cuando terminamos, ¿qué creen que sentimos nosotros? Sentimos que perdimos, no, nosotros estábamos felices, perdimos por una canasta, la gente aplaudía de pie cuando nos dieron el trofeo a nosotros, nosotros perdimos, no, nosotros disfrutamos lo que hacíamos, nos reíamos, hacíamos chiste, le hacíamos al árbitro cosas que no había que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué vale ahí? La intención, ¿sí? Hice lo mejor que pude, eso es lo que te va a mantener ante los golpes con la capacidad de sacar callo y no de que te dejen tirado en el piso, la vida es un match de box, la vida o es como la ve la gente la un lago tranquilo donde todo el mundo está ahí reposando ¿sí? y nada se mueve, se cae una piedrita, hay, el tsunami, esa gente, peace, love, que está ahí en un lago tranquilo en las colinas, nevadas, donde hay un bambi que corre feliz, unas margaritas, unas rosas preciosas, eso no es cierto, eso no existe, la vida es lucha, la vida es un río que baja, turbulento de la punta de una montaña arrastrando piedras, personas, maderas, piensen, ustedes cuando nacieron los pusieron en el lago o los tiraron al río, a mí me tiraron al río, yo fui albañil, yo fui carpintero, yo fui tornero, fui cartero, yo me tuve que pagar todos los estudios, yo vengo de una familia muy humilde de inmigrantes napolitanos que llegaron de Polizón a la Argentina, yo nací en Italia, fui el último de los napolitanos, cuando estás en el río tenés que aprender a sobrevivir, ahí desarrollás autoeficacia, ahí desarrollás autoeficacia, ahí es cuando empezás a decir no me deja vencer tan fácil, dependo de mí, yo dependo de mí, tengo autogobierno, autodeterminación, me apropio de mi ser, soy el último juez de mi propia conducta y soy un guerrero. Hola, Walter, soy Edu, ¿qué tal? Hablando un poco de salud mental, me gustaría relacionarla con el autoconcepto y la autoestima que solemos tener como personas y cómo esto puede influir a la hora de relacionarnos con parejas, con amigos y qué podríamos hacer para poder aumentar estos dos conceptos. Gracias. Bueno, bueno, gracias. El tema de la autoestima es un tema muy interesante y muy importante. Estamos hablando cuando hablamos de autoestima, del amor propio, de quererse uno mismo. sin entrar a lo que definimos ahora como narcisismo, ¿no? Es decir, quererse uno mismo no implica desarrollar un autointerés con menoscabo del interés de los demás, sino quererse uno mismo es cuidarse y no solo físicamente, sino también psicológicamente. Entonces, cuando entramos al tema de la autoestima, hablamos de una serie de pilares, de una serie de elementos que los voy a nombrar que uno puede empezar a desarrollar desde el punto de vista psicológico y emocional. Primero voy a definir qué es la autoestima y voy a explicarla y después vemos cómo se puede, cómo afecta a las relaciones. La autoestima es la mezcla de varias cosas. Voy a nombrar cuatro nomás. el autoconcepto que tiene que ver con lo que yo pienso de mí. Si yo me autocastigo psicológicamente porque no me quiero, voy a terminar pensando muy mal de mí. Castigarse psicológicamente uno lo puede hacer de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, tener un diálogo interior negativo frente a uno mismo, frente a los errores que uno comete. soy un estúpido, me equivoqué, lo podría hacer mejor. Insultarse interiormente, tener unos niveles de autoexigencia demasiado altos, ser muy cruel con la autoevaluación que yo me hago. Todo eso tiene que ver con el autoconcepto. Entonces, si yo hago todas estas cosas negativas, mi autoconcepto va a ser muy pobre. yo puedo autoelogiarme, decirte, felicito Walter, lo hiciste muy bien. Siempre hablamos con nosotros mismos. La mente es parlanchina, la mente le gusta el diálogo interno, consciente o inconscientemente. Si nosotros lo defendemos, si nosotros nos defendemos, si nosotros somos capaces de tener una autocrítica racional, entonces nosotros vamos a tener un buen autoconcepto. El segundo elemento es la autoimagen, es cuando nos miramos al espejo, es si me gusto o no me gusto y ahí puede haber muchas variaciones, puede haber desde un trastorno de la imagen corporal hasta o una alteración mucho más grave, pero lo importante es que si yo no me gusto, eso es lo que voy a transmitir a las personas porque no soy bello. Hay días que uno se levanta por la mañana, ¿no es cierto?, y se mira al espejo y entonces empieza a mirarse y empieza a hacer como a reventarse cositas y dice qué cosa tan horrible porque uno no se gusta y a veces se ve uno de cuerpo entero y empieza a mirarse y dice no, qué asco, Dios mío. Hay otro día que se levanta uno se mira al espejo y dice si uno cree en Dios dice Dios qué bien que lo hiciste y el día que uno dice Dios qué bien que lo hiciste ese día te va bien ese día te va mejor ese día caminas distinto miras a los ojos distinto das la mano más fuerte ese día te sentís atractivo o atractiva la autoimagen tiene que ver entonces con el gusto que siento de mirarme con gustarme y tratando de evitar caer ahora hablaba de la patología en lo que se llama un trastorno dismórfico corporal el nombre es muy raro pero así se llama y es cuando yo empiezo a imaginarme malformaciones que no tengo pero no hace falta malformaciones raras puede ser que yo me vea con una nariz así o así o ancha y realmente en mi imagen esa nariz yo la multiplico la veo extremadamente larga estoy seguro que la tengo larga lo mismo puede pasar con mi cuerpo lo mismo puede pasar con mi cabello lo mismo pasa con cualquier parte de mí hoy día con los guetos que se arman en las redes entonces uno se expone mucho más a los problemas de autoimagen porque uno pone el yo sobre la mesa ahí para que lo armemos entre todos cuando el yo la identidad personal debería ser un trabajo individual y la identidad social debería ser social pero no es social si yo reduzco todo a siete ocho personas entonces tenés dos elementos el autoconcepto que es cuando te das con un palo y te lastimas y eso está mal y dos la autoimagen el tercer elemento es que te des gusto lo que llamamos el autorrefuerzo una persona que tiene una buena autoestima se da gusto no es tacaña consigo misma y no es comprarse cosas caras ni nada no es contemplarse que hoy me voy a echar unas cremas que hoy voy a dormir la siesta que hoy voy a hacer cosas que me gustan ¿sí? o sea ese es el autorrefuerzo el cuarto es la autoeficacia que tiene que ver con la qué tan capaz te sentís de poder alcanzar las metas o no si tenés una baja autoeficacia vas a tener metas pobres porque vas a sentir que no eres capaz no te vas a sentir eficaz de poder alcanzar la meta vas a evitar los obstáculos vas a tener muchos sentimientos de inseguridad todo eso y otras cosas conforman lo que se llama la autoestima entonces no es simplemente que me quiero o no me quiero es una matriz compleja multifuncional de muchas cosas pero es que la autoestima esa fortaleza del yo ese yo estructurado se va haciendo a lo largo de la vida no es que tú ya tengas la autoestima a los 40 años no es decir eso se está haciendo es como el amor uno dice el amor te amo entonces ya llegaste al amor o sea que ya me amás así te amo ya llegué al amor te amo y nos amamos y ya y cambio el amor es una construcción por eso hay que decir te estoy amando no te amo te estoy amando y va a decir a ver barajame esto despacito como así que me estás amando sí y yo creo que a mi mujer yo siempre la estoy amando el día que yo que yo me muera un segundo antes le voy a decir te estoy amando pero te amo es decir ya llegué entonces me cruzo de brazos y no hago nada entonces ¿qué pasa con la autoestima en la relación de pareja o en la relación de amistad y todo? los problemas la gente con baja autoestima es poco asertiva la asertividad es la capacidad de expresar sentimientos negativos y sentimientos positivos pero sobre todo sentimientos negativos la capacidad de decir no de expresar desacuerdos de dar una opinión contraria de negarse a un pedido irracional de defender los derechos personales entonces esa es la asertividad si tú tienes poca autoestima no vas a reconocer tus derechos personales entonces en cualquier relación de pareja te vas a poner siempre en una actitud de sumisión te vas a poner siempre en una actitud de subyugación vas a terminar haciendo lo que la otra persona quiera te vas a dejar manipular someterse a una persona tiene que ver siempre con los problemas de autoestima porque la persona que tiene una buena autoestima es digna y al ser digna siempre va a establecer una relación de igual y igual hola Walter en alguna ocasión te escucho decir que debemos aprender a perder ¿podrías explicarnos esta idea? aprender a perder es entender que los recursos míos no alcanzan para poder resolver alguna cosa entonces aprender a perder es reconocer la propia limitación a los niños no se les enseña eso a los niños se les enseña a ganar a ser un buen ganador pero no a ser un buen perdedor porque pensamos que si una persona aprende a perder es una persona que es poquita y realmente aprender a perder es tener una buena tolerancia a la frustración ¿sí? yo pondría en los colegios aprender a perder materias obligadas uno desde kinder ¿no? uno dos tres cuatro correlativas hasta el postdoctorado aprender a perder es lo que dije hace un rato también es entender cuando las cosas ya escapan de tu control ¿sí? pero no es aún aprender a perder triste es el aprender a perder como el juego de baloncesto ¿no? es decir lo intenté ¿sí? que no valgo por lo que tengo que no valgo por lo que por lo que logro que valgo por lo que soy ustedes pueden ver que hay personas que no tienen los logros que tienen otras pero cuando uno las conoce son personas mucho más maravillosas no todas pero algunas sí que son personas mucho más descomplicadas que son personas que tienen más tolerancia a la frustración manejan menos ansiedad el tema de la ansiedad tiene mucho que ver con aprender a perder o aprender a ganar ¿sí? me acuerdo una vez un niñito estaba en una piscina con un avioncito ¿no? jugando estábamos en la finca en la masía de una persona amiga entonces estaban en la piscina todo el mundo el niño jugando con un avioncito y el papá que era un papá que no le gustaba perder además porque era una personalidad tipo A era competitivo agresivo exitoso bueno se deprimía si las cosas no salían como él quería que fueran le pregunta al niñito ¿quién va ganando? el niñito estaba corriendo con un avioncito ¿de quién va ganando? entonces el niñito lo miró como diciendo ¿quién va ganando? lo miró un rato y siguió no le paró bola al papá y el papá se me quedó mirando a mí y me dice ¿ves cómo son los chicos? uno le habla y no le contesta pero vos ¿cómo le vas a preguntar quién va ganando? él está volando solo está volando con estilo el niño volvió a pasar el papá vio una guerra el papá inmediatamente pensó que tendría que haber un primero y un segundo el papá lo que hizo fue transmitirle al niño la competencia tú eres bueno si ganas si pierdes no eres bueno entonces aprender a perder es enseñarle a los niños que la gente no vale por los triunfos que tiene hola Walter hola yo te quiero preguntar ¿cómo podemos saber si nuestros amigos y familiares están pasando solo por un mal momento o es una depresión? bueno la pregunta es muy muy importante no se suele explicar la diferencia entre depresión y tristeza en primer lugar entendamos que hay emociones básicas que son que nacen contigo que no las aprendes ¿de acuerdo? tú no puedes ir a un curso y decir voy a aprender a estar triste la depresión es aprendido es una cuestión que no a no ser que tenga un sustrato bioquímico cuando una persona cualquier organismo está sometido a un estrés donde el estrés se vuelve incontrolable hagas lo que hagas el estrés sigue escapa totalmente de tu control ves que vos entendés que no tenés ningún recurso para manejar este estrés y no lo puedes predecir la respuesta ahí es la desesperanza y esa es la depresión la tristeza cumple la función que cuando estás en una situación difícil se lentifica todo tu sistema nervioso tus softwares se vuelven más lento para que tú puedas buscar alguna solución en el pasado tenés acceso más fácil a la memoria cuando estás triste cuando estás muy acelerado la misma biología se frena es como si la naturaleza te dijera hey para un poquito que vas muy rápido y la tristeza se vuelve más lenta para recuperar energía la tristeza también sirve para que tú transmitas tu estado a los demás la tristeza está acompañada de determinados gestos esos gestos no pasan desapercibidos en las personas es una manera de avisar de comunicar de que tú te sientes mal o sea que cumple la función de aviso cumple la función de recuperar información importante para resolver el problema y cumple la función de recuperar energía para eso está la tristeza eso es lo que sabemos de la tristeza la depresión no cumple ninguna función ¿en qué se diferencian? hay muchas diferencias te voy a dar algunas es decir cuando tú estás triste tú puedes seguir funcionando en tus actividades puedes ir a trabajar puedes tener sexo puedes comer normal puedes relacionarte con la gente lo haces a media máquina pero todavía lo puedes hacer no terminas aislándote en la depresión la depresión es una enfermedad heterogénea se te dificulta comer se te dificulta ir a trabajar se te dificulta el sexo o es cero sexo cambia tu sistema de alimentación y te cuesta mucho trabajar actuar ¿sí? en la sociedad el depresivo se aísla mucho el triste todavía no se aísla la tristeza dura poco tiempo no te puedo decir el tiempo exacto pero ponele 15, 20 días estoy poniéndote esto para que lo puedas comparar ¿sí? entonces te sentís triste entonces tú tienes que aprender a leer la tristeza ¿sí? a gestionarla entonces la tristeza es estoy triste entonces me está pasando alguna de estas cosas quizás estaba un poco acelerada quizás tengo un problema y no lo sé resolver ¿sí? quizás quiero transmitir un estado interior a alguna persona la depresión cuando cuando ocurre no dura 15, 20 días entonces tú dices a la tristeza hola tristeza gracias por estar conmigo la metes en el bolsillo y te la llevas encima esa se va a ir sola se va y no te produce ninguna alteración la depresión sí la depresión dura más una depresión moderada leve pues puede durar seis meses a veces un año hay otras investigaciones que dicen más hay depresiones que duran más el punto más importante es que en la depresión siempre hay un sentido de autodestrucción del yo siempre se está buscando la autodestrucción psicológica o física en la tristeza no en la tristeza no hay autodestrucción del yo vos no dejas de quererte vos no querés desaparecer yo diría que esas son las diferencias más importantes entonces si estás viendo un amigo o una amiga y lo ves que se está aislando que llora que tú en la tristeza no lloras en la tristeza o puede que te emociones un poquito pero en la depresión lloras mucho si ves que la persona tiene dificultades para ir a trabajar tiene dificultades para relacionarse ya con la gente de manera manifiesta que ya lleva bastante tiempo así hay dos tipos de depresiones en cognición en la parte de terapia cognitiva que era que yo hago la depresión autónoma que es cuando no puedes alcanzar una meta y te deprimes la otra es la sociotrópica es cuando te rechaza la gente o cuando te sientes solo tú tienes que fijarte si la persona es que ha tenido algún fracaso reciente o está aislado puede tener un fracaso inclusive en las relaciones personales si se mezclan los dos puede estar en una situación entonces de estrés no controlable entonces que tú ves que la persona viene desde hace tiempo en una situación de adversidad que pese a querer controlarla no puede se quebró con una empresa siempre vas a ver que en el término de tres, cuatro cinco meses antes si no es una depresión bioquímica hay algo que explica que es una adversidad entonces yo diría que ante la menor sospecha hay que pedir ayuda profesional porque muchas personas depresivas si realmente atentan contra sí mismas avisan pero avisan de una manera tan sutil que a veces uno no se da cuenta por ejemplo van y piden ayuda a un psiquiátrico o piden ayuda a alguna parte y no le dan la cita inmediatamente o van donde el terapeuta y explican lo que les está pasando pero no cuentan todo le dan algunos elementos a veces el terapeuta los descubre es decir algunos avisan y piden ayuda otros planean todo muy bien entonces ante el menor indicio ya sabiendo que es tristeza y que es depresión ante el menor indicio hay que pedir ayuda profesional Hola Walter mi nombre es Vanessa en los últimos años la vida ha sido ha traído algunas cosas un poco negativas nos ha traído una pandemia una guerra una crisis y en este ámbito me pregunto qué le podemos decir a nuestros jóvenes cómo pueden superar lo que viene sin saber qué es lo que va a pasar bueno muchas gracias bueno los tres ejemplos que me pones son válidos pero hay mucha gente en el mundo hay países donde hay terremotos hay países donde hay hambrunas hay es decir las crisis pueden ser de cualquier tipo ¿no? con la pandemia yo creo que aprendimos algunas cosas o por lo menos algunos aprendimos algunas cosas primero que estamos más cerca de la muerte de lo que pensábamos y que la muerte que era un tema tabú ahora se puede tocar un poco más abiertamente esto se sufre nos asustamos nos dimos cuenta de que un animalito que es mil veces más pequeño que una bacteria nos arrodilló a todos inmunólogos inclusive nos dimos cuenta que quizás valorábamos ciertas cosas que no eran tan importantes que somos más vulnerables además de lo que creíamos no sé si las habrá pasado a ustedes pero yo había muchas cosas que yo consideraba imprescindibles en mi vida ahora ya las considero prescindibles había muchas cosas a las cuales yo estaba apegado que ahora ya no estoy tan apegado he visto mucha mejoría en pacientes tacaños que ahorraban obsesivamente y ya dijeron no en cualquier momento puede pasar esto entonces empiezo a gastar pero digamos que para mí todos somos guerreros nosotros tenemos tenemos un gran guerrero interior que es el sistema inmunológico ese sistema inmunológico ha peleado por ustedes millones de veces y los ha ayudado millones de veces ese sistema inmunológico es biológico pero también tenemos un sistema inmunológico psicológico todos somos guerreros significa que si sacamos afuera las características del guerrero o de la guerrera y la ponemos en práctica quizá nos vaya mejor por ejemplo el guerrero reconoce que tiene miedo pero también sabe que tiene que enfrentar el miedo aunque tiemble o sea el guerrero sabe que el buen guerrero y la buena guerrera saben que hay batallas que no se justifica seguir llevándolas adelante a veces hay que entregar las armas a veces ustedes en la vida de ustedes están viendo que están metidos en unos enredos o en unos problemas en unas batallas que ustedes no las quieren tener y los metieron ahí y ustedes ni saben por qué están ahí retírense el buen guerrero entrega las armas y dice esta batalla no es mía y se retira el buen guerrero muestra las cicatrices eso se llama kintsukuroi y eso viene de una tradición japonesa muy interesante que es cuando a nosotros se nos rompe una vajilla nosotros la tiramos una jarra se rompe y la tiramos kintsukuroi significa alfareros del oro hay una tradición en Japón que es que cuando se rompe por ejemplo una jarra la pegan y se le ven todas las cicatrices y esas cicatrices las forran o en platino o en oro ese objeto ya no es desechable ese objeto se pone otra vez a la venta y vale más porque es un objeto que está mostrando su historia está mostrando que se recuperó además de tener eso de oro es resiliente es un objeto que sobrevive la resiliencia es esa es la capacidad de recuperarme pero el buen guerrero muestra las cicatrices yo tenía un paciente que sudaba mucho entonces siempre sudaba mucho tenía un un problema era como una especie de eritrofobia es decir con una folla el sudor y se le notaba mucho entonces él usaba siempre ropa blanca para que no se le viera la marca evitaba estar en lugares donde hubiera aire acondicionado porque nadie sudaba sino solamente él y se había aislado mucho la tarea que se le dio fue hablar de su problema siempre cada vez que pudiera en cada reunión donde estuviera buenas tardes ¿cómo están ustedes? quiero contarles que yo tengo un miedo a sudar en público entonces que se me hagan unas manchas por eso llevo tantos pañuelos y estoy en tratamiento entonces que si me ven sudar entiendan eso por favor hizo tres explicaciones de esa y nunca más sudó en público tres 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 ¿por qué? porque mostró su cicatriz habló de lo que le molestaba yo le tengo miedo a las cucarachas yo de verdad le tengo miedo a las cucarachas a las arañas y yo creo que lo único que le tengo miedo es a los zancuditos a los mosquitos los mata mi señora me siento orgulloso de tener miedo a las cucarachas porque eso significa que tengo una buena historia adaptativa tenerle miedo a los insectos es adaptativo para el hombre prehistórico el buen guerrero reconoce eso cada vez que ustedes estén ante un problema de adversidad y el problema de adversidad es más fuerte que sus recursos sus recursos no alcanzan para resolverlo van a entrar en estrés y el estrés lo pueden manejar entendiendo esto que les voy a decir la incertidumbre es la incapacidad de predecir los resultados futuros entonces la incertidumbre es la primera hermana de la ansiedad porque la ansiedad es el miedo anticipado si yo logro enfrentar la incertidumbre aceptando lo peor que pueda pasar si me va a pasar como los budistas a los budistas la incertidumbre les da cosquilla les da risa a nosotros nos da úlcera ¿por qué? porque aceptan lo peor que pueda pasar muchas personas durante la pandemia me decían acabo de descubrir que soy capaz de hacer cosas que yo pensé que no era capaz porque se vieron obligadas a hacerla hay que tirarse el ruedo y sacar callos y muchas veces uno cree que no es capaz de hacer las cosas porque no las intenta hacer una vez que las intentas si no funciona pues listo no sos capaz pero van a descubrir que en el 90% de las cosas son capaces de hacerla la única manera de generar autoeficacia es enfrentar las situaciones por más complicadas que sean uno puede tener estrategia de afrontamiento dirigida al problema o dirigida a la emoción las que son dirigidas a la emoción es para tranquilizarme yo ¿sí? me voy a relajar ante este problema voy a hacer meditación voy a hacer mindfulness voy a hacer todo esto para relajarme pero eso es una estrategia dirigida a la emoción la estrategia dirigida al problema es resolver el problema intentar resolverlo va a ser incómodo uno de los grandes problemas que tenemos ante las crisis es precisamente que estamos en una burbuja de comodidad ¿sí? donde podemos predecir las cosas y manejarlas y tenemos que salir a la zona de aprendizaje porque en la zona de aprendizaje te vas a sentir incómodo aprender molesta la transformación duele ¿ustedes creen que la gente que va donde nosotros los psicólogos va a buscar la cura? no la cura duele van a buscar alivio quieren que le den una aspirina quieren que le den alguna cosa pero cuando uno habla de la verdadera transformación no son capaces porque la verdadera transformación molesta duele cuando uno cambia esa actitud de comodidad del yaísmo gracias a las a las redes que todo es ya que todo es inmediato que no soporto el fenómeno de espera yo tenía una novia que vivía muy lejos nos mandábamos cartas nos escribíamos una vez por semana se demoraba una semana el correo para llegar de donde vivíamos y cuando llegaba el correo yo olía el perfume que era la clave de ella el perfume y abría la carta y la leía yo le volví a escribir y estuvimos así mucho tiempo esa espera de la carta a mí no me generaba el fenómeno de espera de la ansiedad ni de la incertidumbre sino a medida que se iba pasando el tiempo decía ya falta menos ya falta menos ya va a llegar la carta ya va a llegar la carta ahora eso no existe lo que existe es que si las cosas no ocurren inmediatamente pero como y que podemos pedirle a la gente joven si tienen un celular ¿sí? un smartphone un móvil donde quieren ver una foto y la ven inmediatamente la suben inmediatamente el correo se sabe ya y cuando empieza a dar vuelta no agarró la señal ¿qué pasa? generamos angustia yo a veces les digo a los pacientes míos jóvenes declare si usted hoy durante todo el día cero información va a estar en la realidad de cabeza en la realidad esto se llama silla ¿sí? no sé si la conocen toquenla silla ¿sí? entonces en la realidad no se enteren qué hicieron los amigos qué piensan cuál es la moda nada estén absolutamente de cabeza en lo que es vean las cosas respiren caminen por la calle vean las nubes no piensen en subir a la nube vean las nubes ¿sí? cuando ustedes empiezan a salirse de la zona esa que se llama de confort que yo la llamo de comodidad y entran a la zona de aprendizaje van a descubrir que pueden aprender mil cosas interesantes pero ¿saben qué? bienvenido al mundo de los normales eso es con esfuerzo sin esfuerzo no van a hacer nada entonces la ley del mínimo esfuerzo dicen que vale hasta para Dios que si Dios se tiene que rascar la oreja así no se la va a rascar así pues ¿de acuerdo? la ley del mínimo esfuerzo el esfuerzo es un valor entonces eso es lo que te digo todas estas cosas juntas haces un cóctel y quizás sean una buena manera de poder empezar a enfrentar afrontar inteligentemente los problemas que se nos vienen porque apenas esto está empezando cada época ha tenido sus problemas pero aquí estamos en una posmodernidad donde hay una serie de valores que son difíciles de captar eso sería tema para otra conferencia quiero hacer esta reflexión para terminar una reflexión que espero que les sirva a mí me ha servido lo que no podemos perder nunca en la vida es la conducta de exploración es explorar el mundo es seguir conociéndolo es seguir metiéndose en él para eso necesitamos tres emociones todo esto que les voy a decir la conducta de exploración no es aprendida es natural el niño después de los dos años de estar en una etapa de attachment pasa a una etapa de detachment donde quiere explorar el mundo por eso los terribles dos el niño a los dos años corre para todas partes porque eso genera sustancia blanca y eso hace que pueda aprender más rápido entonces ustedes ven el niño correr y el papá detrás siempre es así a los dos años se vuelven insoportables pero esa conducta de exploración nunca la tenemos que perder es investigar investigar el mundo entonces hay tres emociones que siempre están ahí curiosear la curiosidad no la pierdan nunca no importa que tengan 500 años ustedes pueden jugar a los 500 años bailar a los 500 y ser curiosos como el gato dicen ah pero la curiosidad mató al gato no pero el gato tiene siete vidas así que no no me molesten con eso entonces la curiosidad y la curiosidad significa que veo algo y me despierta la inquietud de querer escarbar un poco de ir más allá ¿qué es eso? segunda emoción que no pueden perder es el asombro el asombro después que curiosean va a haber algo van a sentir asombro en el asombro todo el software se para porque hay algo ahí que merece toda la atención de ustedes hasta la última célula de su cuerpo va a estar atenta le voy a explicar qué es el asombro con este ejemplo que me pasó a mí yo voy mucho a la Patagonia una vez estaba con un amigo yo voy a un lugar que se llama el Bolsón que es un lugar bueno todavía se lo considera como casi el último reducto hippie pero bueno hay personajes de todo tipo es al sur en la Patagonia entonces con un amigo íbamos caminando y vimos una casita llena de mariposas había casitas así perdidas en los árboles en los bosques había una que estaba llena de mariposas entonces dije ve mira que lindas las mariposas sí ahí vive un amigo mío ¿querés que lo vayamos a visitar? le dije bueno vayamos a visitarlo entonces llegamos había mariposas de todos los colores tamaños entonces entramos y era un pintor y lo que tenía era todo lleno de pinturas de mariposas adentro entonces yo le dije bueno es que con este con estos modelos que tenés esta es maravillosa es como las azules que están afuera bueno entonces ellos me escuchaban hablar un rato el pintor me miró con cara de asco ¿sí? y el otro me dijo mejor vámonos vení entonces cuando caminamos un rato me dice sos pelotudo ¿por qué estás diciendo esto? entonces me dice bueno porque si el tipo está en las mariposas pero no no es que las mariposas llegaron después que él pintó ¿entienden? eso es asombro lo que acabaron de sentir es asombro las mariposas llegaron después ya las había pintado no llegaron primero las mariposas el asombro produce eso produce ¿cómo? ¿qué? esto es raro esto es extraño no puede ser y la tercera emoción que me gustaría que desarrollaran ahí curiosean se asombran y después el interés que es una emoción también básica todas estas no son aprendidas el interés el ya profundizar ya esto me despertó a mí no solo la curiosidad el asombro sino estoy interesado en esto le voy a dedicar mucho tiempo a esto entonces si ustedes pierden la conducta de exploración ustedes pierden la capacidad de asombro de asombro real o filosófico el que ustedes quieran pero mientras uno tenga esas emociones vivas pues por más problemas que tengan ustedes van a ser capaces de vivir intensamente y tratar de vivir bien que de eso se trata porque la buena vida es una cuestión de calidad y no de cantidad bueno muchas gracias esto es lo que tenía para decirles para todos gracias aplausos para decirles